Bienvenida, bienvenido a este nuevo apartado de mi canal de YouTube en el que voy a enlazar YouTube con LinkedIn. Sí, es algo que nunca se me había ocurrido, pero yo paso bastante tiempo en YouTube y paso bastante tiempo en LinkedIn. Psicología, trabajo y bienestar, al final lo que estamos tratando es de ayudar a las personas a ser mejores personas y mejores profesionales también, en aplicar esas mejoras en el trabajo. Y por eso decidí que cada día me voy a disciplinar durante un periodo, a ver si funciona este proyecto, de hacer un resumen de las cosas más significativas que encuentro en LinkedIn y contártelas, a ver si te gustan, y también te pondré la referencia en la caja de descripción por si quieres ir a esas noticias. Venga, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, lo primero que tenemos en las últimas 24 horas, cosa a la que yo he reaccionado, y tenemos esto, ¿vale? Me voy a poner en... voy a abrirlo. Inicio con una página que se llama Conversaciones, una página que sigo, la verdad que está muy bien, suelen hacer un análisis crítico bastante importante sobre aspectos de recursos humanos, y dice tanto hablar de piquitos desvía la atención de otras realidades del mercado laboral que cosifican estereotipos contra el papel de la mujer en el entorno laboral. La conciliación solo es cosa de mujer, nada de responsabilidad en el trabajo, todo sencillito, sin complicaciones, que luego tengo que irme a mi casa y a mi hora, ¿no? Lo que el artículo llama Lazy Girl's Job, es decir, trabajos para mujeres perezosas, ¿no? La postura de este artículo, y aquí tienes la postura del artículo, es la noticia, pero la postura de conversaciones es hasta qué punto estamos infantilizando a la mujer, estamos haciendo creer que las mujeres o que la conciliación solo hay cosas de mujeres. Actitud machista, más bien, y que deberíamos de cambiar y considerar que el tema de la conciliación debe de ser cosa de dos, ¿no? Interesante. Yo también tengo una versión diferente, que es lo que he mencionado aquí, ¿no? Y digo, yo tengo otra visión. Puede ser que hablando tanto de cotas de poder en las empresas, debido a que por la Agenda 2030 se está tratando de que en todos los consejos de dirección haya una cuota mínima de mujeres, creo que es en torno al 40 o al 50%, y puede ser que haciendo esto de manera artificial nos estemos olvidando de la meritocracia y se llegue a convertir esos puestos de responsabilidad y de mando en puestos para mujeres perezosas. No lo sé. Lanzo ahí la reflexión. Tenemos otro elemento, voy a cambiar, algo que publica Leticia Sánchez Camacho, que es una publicación de Javier Corral, que dice esto, La salud mental también es tener un trabajo estable, con un sueldo digno, que nos permita construir nuestro proyecto de vida. Desde luego, yo comento aquí, estamos en el nivel 1 de la pirámide de Maslow. A veces no hace falta irse a tratar de dar a la plantilla de la empresa condiciones de reconocimiento o de autorrealización. Si esta base, nivel 1 de la pirámide de Maslow, no está bien, no es sólida. A veces se trata simplemente de cuidar ese aspecto más que irnos a tratar de saltar escalones, ¿no? Cuidemos ese aspecto primero y ya podremos pasar a los otros. Pero no antepongamos el tema del reconocimiento y de la autorrealización, que están muy bien, a esos temas que son básicos para que una persona pueda llegar dignamente a final de mes. Me ha gustado mucho esto de Javier Corral, Leticia Sánchez, que lo ha compartido, muchas gracias. Y pasamos a otra publicación, en este caso la de Tomás García Castro. Tomás García que comenta un libro, Más allá del estrés, un libro que no conocía, que me parece interesante, lo compraré, lo leeré. Dice, hay novedades importantes en el mejor libro con el que aprender a prevenir y a manejar el estrés mientras disfrutas con un inquietante thriller. Y es que desde hace unos días, Más allá del estrés, está disponible en Amazon, también para Kindle. Además de que su precio, etcétera, etcétera. Los medios han dicho, aborda de un modo sencillo y ameno las fuentes, prevención, consecuencia y manejo del estrés laboral. Diario ABC. Una obra a medio camino entre la novela y el libro de autoayuda capaz de ayudar a profesionales de todos los ámbitos. Diario La Verdad. Una idea original e innovadora en las fuerzas y cuerpos de seguridad en la que a través de una novela se descubren los secretos del estrés. Revista Profesional de la Guardia Civil. Parece interesante. Creo que merece la pena leerlo. Tenemos otra publicación que he estado viendo. Vamos allá. Tenemos a Laura SG, psicóloga, compañera de profesión. Una de las actrices más bellas se declara sapiosexual. Sapiosexual es una persona que se interesa o despierta su deseo sexual por las personas que muestran sabiduría, independientemente del sexo. No le atrae, digamos, el género de la persona, sino la intelectualidad de esa persona, ¿no? Aquí, bueno, una nota de humor de Carlos Penalva, ¿no? Ainz, y todavía no me ha llamado, ¿no? Carlos es un tío que hace unas reflexiones interesantes con cierta ironía ácida. Aquí yo le contesté diciendo que hay muchos pelaos, tanto de dinero como de cabeza. Y como es pelao de cabeza, seguramente porque todo lo que crece en su cabeza crece dentro y tiene muchas probabilidades de que Sophie Marceau, la actriz Sophie Marceau, se interese por él debido a su sabiduría, ¿no? Aunque no sé si lo del otro pelao va a despertarle interés a Sophie Marceau. Es decir, bueno, está bien ser sapiosexual, pero hasta qué punto puede contar también el poder de una persona y la parte económica, ¿no? En fin, lo dejo ahí como nota de humor, sin que me tildéis de machista, ¿no? Simplemente lo estoy diciendo porque, bueno, a todos nos gusta a mí también. Me gustan, pues, las mujeres que, bueno, de poder, las mujeres que tienen personalidad, ¿no? Y que por tener esa personalidad, desde luego, la mejor manera que puedan tener es demostrar una posición de poder, ¿no? Allá donde desempeñan sus funciones laborales, ¿no? Tenemos otro tema más, que es el que publica Ana García. En las últimas 24 horas ha publicado esto para los curiosos y los no tan curiosos, ¿no? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué un corazón dibujado no se parece a un corazón de verdad? El símbolo del corazón que usamos en la actualidad partió de la idea de dos corazones humanos hechos uno. Juntos forman el icónico símbolo del amor. Me parece precioso, poético y me parece la mejor manera de terminar este vídeo, hablando de amor, hablando del corazón y representándolo con esta imagen. Chapo, Ana, me ha encantado, me ha encantado que publicaras esto. Y, no sé, me gustaría saber qué te parece esta nueva sección. Si crees que puede ser útil, si te gusta que hable de estos temas, que saque LinkedIn y me lo meta a YouTube y luego lo devuelva LinkedIn en vídeo. En fin, cuéntame, cuéntame tu parecer. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar a otros, compártelo. Si, además, consideras que es bueno el contenido que yo publico y te puede ayudar, suscríbete, suscríbete porque saldrán más vídeos como este. Con esto es todo, un beso. Nos vemos en el próximo.